¡Adiós! Olvidarme tus besos Dime que me vayan Olvidarme tus besos A tu mire no importa Ni siquiera de detenerme Todas sabes de sobra Que en vano fue quererte Todas sabes de sobra Que en vano fue quererte No creo en tus promesas No me hagas juramento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta Ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón Para alguna chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!